Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias Señor te damos, gracias por este día de cena, gracias Señor por el pan, por el vino, es tu sangre y tu carne Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, aleluya, damos gracias a Dios, ya participamos de la cena del Señor Jesucristo, amén. Aquí estamos participando cada mes la cena, el primer domingo en Chiclay, amén, o Lambayeque, casi todo Lambayeque, pero también en Piura, en Tumbe va a ser el 28 de enero, la cena del Señor en Tumbe, amén. Gloria al Señor, también va a haber campaña de tres días por inauguración, no inauguración, no, por aniversario, por aniversario, iglesia, aprende a costar a cosecha en Tumbe, segundo año de aniversario, gloria al Señor, aleluya. Y vamos a ver cuántas almas ha ganado el que está dirigiendo, si es un árbol que da fruto, va a tener frutos por ahí para cosechar, porque se va a venir a buscar frutos. Aleluya, que viva. Ahora sí vamos a hacer la oración de fe y la oración también por milagros, sanidades, para los que están enfermos, se quedan. Los que están sanos ya van saliendo poco a poco, amén. Y los que están enfermos se quedan, aquí va a quedar otro hombre de Dios orando, ya. A ver, a cuál lo dejamos, todos son hombres de Dios, pero que no sé a cuál de ellos escoger, que viva. Bueno, lo escojo al Pastor Gómez, ya. Pastor Gómez va a quedar orando, haciendo la oración de fe y también la oración. Ya le va a despedir y van saliendo los que están sanos y curados y se quedan los que todavía están enfermos y quieren recibir un milagro, amén. Los que todavía de repente primera vez vienen y están enfermos porque recién vienen, usted va a conocer ahora la gloria de ellos. Porque el que viene a la iglesia, aprende a contar la cosecha, no sale vacío, amén. Glorarse a ellos, siempre va a salir con algo y aquí sentimos alegría, gozo y estar en esta casa de oración. Por ahí por Juan Juan, siempre hubo una de las telefónicas, siempre aparecía. Y siempre pensé que le firme un papelito de constancia que había llegado. Y ya, pero, oye, pues yo no te he comprado nada. No, pues que quiero presentar que yo estaba acá. ¿Y sabe por qué vengo acá? Porque acá me siento, pero livianito. Acá me siento gozoso, no sé qué cosa hay acá, pero cuando vengo yo se me sale un peso de mi cuerpo. Que me va. Por eso vivo, por eso vengo acá, me dijo, aleluya, que viva. Era de la telefónica, no sé de qué era, pero siempre iba. Y me hacía firmar un papel de que él se había presentado ahí. ¿Y por qué? Para justificar su trabajo, porque él estaba haciendo trabajo. Pero aprovechando los momentos libres se iba allí y quería que le pida un papel que él había asistido allí a hacer algún trabajo. Y el pastor, ¿sabe por qué yo vengo acá? Porque acá me siento livianito. Vengo con un peso aquí salvo, pero como si fuera una paja. ¿Quién vive? Y así es, oye, en este lugar, usted que no viene, venga pues, para que se sienta livianito. ¿Qué dice el Señor Jesús? Venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Aleluya. Y te va a gustar quedarte en la casa de Dios. Te van a decir, oh, ya anda, ya vamos a cerrar. No, todavía no vamos a ir. Aleluya. Así es, oye, lo que viene a la casa de Dios, te venga pues, dígale al diablo que te suelte por un momento. Lo va a soltar, aleluya, ¿para dónde quieres ir? A la iglesia de la cosecha, dile. Aleluya, ¿quién vive? Porque el diablo es el que no lo deja venir. El diablo es el que no lo deja, sino pues, todo el mundo leyera la Biblia, todo el mundo creía en el verdadero Dios. Si no hubiera un diablo, pero hay un diablo que es mentiroso y engañador a todas las naciones. Engaña a los reyes, engaña a los presidentes, engaña a las autoridades. Y le engaña a todo el mundo. El mundo está bajo el malino de esa vida. Va a ser que está en Cristo Jesús, está libertado por Jesucristo. Somos pueblo de Dios del nuevo pacto. Amén. Aleluya, ¿quién vive? Y aquí está el hombre de Dios. Levanten la mansilla, ni contentos, se va a quedar con el hombre de Dios, que va a hacer la oración de despida, para que vaya a salir un grupo de gente que está sano y curado. Y algunos que están enfermos, le va a hacer oración por liberación para que se sane y que se vayan sanos y curados. Digo una palabra, de aquí yo salgo sano y curado. Ya, date la mano, recibimos a los míos con fuerza aplauso para el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea Jehová. Amén. Saluda a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer la oración de fe. Levanten sus aguas, prendas de vestir, levántelas, ahí las fotografías, de repente las llaves de su casa, de su vehículo, levante ahí para hacer una oración de fe. Amén. Y luego se quedan los que están enfermos para hacer oraciones por liberaciones y milagros. Amén. Vamos a comenzar la oración. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Te adoramos, Dios mío, en espíritu y en verdad. Ten misericordia, Dios eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven a perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas. Perdona nuestras iniquidades, nuestras maldades, Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Reconocemos, Dios mío, que delante de usted somos pecadores. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Lávanos más y más de nuestra maldad, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoro, Padre querido. Confirma, Señor, las oraciones que hacemos en este lugar. Oro por esas aguas que levantan, Padre. Bendíselas. Santifícala, Dios mío. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Bendíselas, aguas levantadas, Señor. Esas aguas que levantan también los orientes. Bendíselas, Dios mío. Aleluya, aleluya. Esas personas que están en las fotografías. Sálvalas, sánalas, libértalas. Que esas personas se conviertan a ti, Dios poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro también, Señor. Aleluya por esas prendas de vestir que las levantan. Úngelas con tu poder. Tu palabra dice que usted hacía milagros extraordinarios. Por las manos de Pablo aún llevaban delantales, Señor. Aleluya. Y tu siervo oraba. Aleluya. Y usted sanaba a los enfermos. Un que esas prendas de vestir. Oro también, Señor. Aleluya, aleluya. Por cada hermana que levanta las llaves de sus vehículos. De sus propiedades, de sus casas. Cerca a sus propiedades, cerca a sus casas. Mira cuánta maldad, cuánta delincuencia, Señor. Cuánta delincuencia. Pero tu palabra dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Ten misericordia, Dios mío. Y repréndelo al diablo. Reprende la brujería, las enfermedades. Las obras de las tinieblas caigan por tierra. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Lleva con bien a los hermanos a sus hogares. Donde se vayan, Dios mío. Tu ángel acampia alrededor de los que te temen. Aleluya. Oro por tu siervo, el pastor Francisco Córdoba. Por su esposa, sus hijos, Señor. Que siga adelante. Tu siervo, fortalecele, auméntale su fe. Ayúdalo, Padre querido, a perseverar hasta el fin. A llegar a la meta. A ministrar esta obra que usted le ha encomendado. Oro por tu sierva, Carmen Palma. Oro por los hijos de mi pastor también. Aleluya, aleluya. Oro también por tu siervo, el pastor Otoniel, su esposa, sus hijos. Oro por todos los diáconos, obreras, colaboradores, colaboradoras, miembros y miembra. Ten misericordia, Padre. Confirma la bendición, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Rompe las cadenas, Señor. Rompe ataduras, rompe ligaduras. Quémalo al diablo. Atamos los principados. Atamos las obras del diablo. Salga, demonio. Salga, espíritu inmundo. Confirma liberaciones y milagros, Señor, en este día. Para la gloria y honra tuya, Dios mío. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Aleluyas. Vamos terminando ya la concentración por el culto de... Por la cena, ¿verdad? Por la cena del Señor Jesucristo. Hoy, 7 de enero del año 2024. Amén. Aleluya. Los que están enfermos se quedan para hacer oraciones. Usted que está enfermo, está enferma. Tenga confianza en Dios. Tenga confianza en Dios. Se queda un momento para hacer oraciones. Por liberaciones y por milagros. Los hermanos van saliendo ordenadamente. Los hermanos no se descubran la camisa. Ya hay hermanos que andan con su camisa descubierta. Está bien, hace calor, pero hay que andar ordenadamente. Ya ahí veo, hermanos. Claro, hace calor y están con el botón, la camisa desabotonada. Que se le ve el pecho, se le ve por dentro. No haga eso, ya, los hermanos. No sean desordenados. Amén. Hay que andar ordenados. Gloria al Señor. Hace calor, claro. Pero no se desabotone su camisa. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Mañana lunes hay culto de doctrina a partir de las 7 de la mañana, ¿verdad? Con la ayuda del Señor hay que venir ya. Mañana hay culto de doctrina a partir de las 7 de la mañana. De repente va a contribuir con su campaña o con su diezmo. Lo puede hacer en la librería. O quiere comprar una biblia, también lo puede hacer. Amén. Este miércoles campaña contra las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables a partir de las 7 de la mañana y 1 de la tarde. Amén. Esperamos este miércoles con toda la familia. Levante sus manos. Así todo, levante su mano bien alto. Levante su mano. Haga el último esfuerzo. Levante su mano. Diga conmigo la paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Fuerte las palmas para Cristo. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Salgan ordenadamente. Aleluya. Los que están enfermos van pasando adelante. Van pasando. Mientras tanto le damos la hora a los oyentes. Son las 12 del mediodía con 31 minutos. Oyentes del programa La Voz de Salvación. Son las 12 con 31 minutos. Le invitamos para este día miércoles. Este miércoles hará una campaña especial contra las brujerías, hechicerías y enfermedades. Incurables en nuestra sede nacional, Chosica del Norte de la Victoria, en Chiclayo, departamento de Lambayeque. Invitamos a los católicos, libres pensadores, hermanos de otras denominaciones. Todos este día miércoles, este miércoles, oyentes, que estamos 10 de enero, a partir de las 7 de la mañana. Usted que sufre con cáncer, con sida, hemorragia, descenso, prolapso o cualquier enfermedad. Ahora hay tantas enfermedades. Ahora ha comenzado a rebrotar nuevamente el COVID. Ha rebrotado en algunos lugares el COVID. Pero el COVID se sana, oyentes, en la iglesia pentecostal a cosecha. Y cualquier enfermedad, sea malaria o sea brujería, para Dios todo es posible. Amén. Reiteramos, la dirección es importante. Nuestra sede nacional, Chosica del Norte, La Victoria, a la altura del paradero morante. Esto queda en la victoria Chiclayo, Lambayeque. Este miércoles se viene con su familia, oyentes, la entrada es libre, la entrada es libre. De repente tiene movilidad, la iglesia tiene una amplia cochera donde usted puede ingresar con su movilidad y participar de la campaña contra las brujerías. Y si puede hacer un ayuno, bien hace, este miércoles la campaña será en ayuno. Quiere hacer un ayuno, hágalo, con algún propósito. Dice la palabra de Dios que hay género de espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Es muy saludable ayunar, tanto para la carne física como también en lo espiritual, oyentes. Este miércoles será un día de ayuno. Amén. Y por eso es que Dios confirma los milagros en este lugar. Porque la iglesia pentecostal a cosecha predica en constantes ayunos. Amén. También en Ferreñafe estamos ubicados, aleluya, a la entrada de Ferreñafe, junto a la antena de Radiovisión. A la entrada de Ferreñafe, yendo desde Chiclayo, junto a la antena de Radiovisión. Ahí está el local de la iglesia pentecostal a cosecha, donde los enfermos sí se sanan. Y en Juan Fanning, 457 Chiclayo, también este miércoles, 7 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Tiempo de buscar a Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Ya pasaron los que están enfermos. Vamos a orar. Amén. El orar es conversar con Dios, ¿verdad? Y le va a pedir a Dios que le sane, ¿ya? El Dios que ha creado los cielos y la tierra, ¿ya? No el Dios de los musulmanes, que no sirve para nada. El Dios de los musulmanes es Salah. Amén. Y su profeta es Mahoma. Pero no sirve para nada. En cambio, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, él todo lo puede. Y él envió al Salvador, que se llama Jesucristo. Amén. Y él dice, para mí no hay nada imposible. Solamente cree. Cree. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Jehová. Amén. Crea. Si usted cree, Dios lo hace. Usted puede estar muy enfermo, ahora mismo adolorido, que de repente ya quiere irse por el dolor que tiene. Pero crea. Diga, Señor, yo creo que con esta oración quedo renovado, quedo sano. Y va a ver cómo va a acontecer el milagro. Amén. Listo. Levanta su mano. Vamos a hacer una oración. Por liberaciones. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Vamos todos a orar. Los que están aquí adelante, pasaron. Vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Únase a la oración, todos. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te alaba, Dios poderoso. Ten misericordia, Dios mío. Perdóname, Padre, mis errores, mis pecados, mi falta, mis fallas. Ten misericordia, Dios poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Perdona nuestra falta de fe, Señor. Aumentanos la fe, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Los que están enfermos, vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, pida su milagro, pida el milagro. ¿Qué es lo que necesita de parte de Dios? Pídalo a través de la oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Exponga sus quejas, exponga sus angustias delante del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios eterno. Mi alma te alaba, Dios mío. Te pido que me aumente la fe, Señor. Perdona mi incredulidad, mi duda. Aleluya, aleluya, aleluya. Misericordia, misericordia. Aumentanos la fe, Señor. Confirma liberaciones y milagros. Para que tu nombre sea glorificado. Para ti todo es posible, Dios eterno. Pero ten misericordia. Muchas veces somos incrédulos, Señor. Duro de corazón, pero ten piedad, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Compadécete de tus hijos. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Dios mío. Ten misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Señor. Ten piedad, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Envía la sanidad, la medicina de lo alto. Poder en la sangre de Cristo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Envía más poder de lo alto, Dios de Israel. Descienda fuego de lo alto. Y lo atormentes al diablo ahora. Pelea nuestras batallas, Señor. Pelea nuestras batallas, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Rompe las cadenas, Señor. Rompe ataduras, rompe ligaduras. Atormentalo al diablo. No resista las oraciones el día de hoy y siempre. El enemigo se ha derrotado en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Envía poder, Señor. Envía fuego de lo alto. Desarraigate, Satanás. Tiene que soltar esos cuerpos ahora. Desarraigate, desarraigate. Va saliendo, va saliendo. Arroja las brujerías. Bota para afuera esa macumbería. Destruye la sobra del diablo. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, aleluya. Ten misericordia, Señor. Sana a los enfermos en este día. Sana el cáncer, el sida, la hemorragia, los descensos, el prolaxo. Cualquier enfermedad, para ti todo es posible. Sana a los niños, los jóvenes, los ancianos. Ten misericordia, Dios mío. Envía el refrigerio de lo alto. Ese refrigerio de lo alto descienda ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo los demonios. Van saliendo las enfermedades. Va saliendo la brujería. Van saliendo, van saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, Señor. Confirma tu palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Confirma esa palabra que es viva y eficaz. Ten misericordia. Quema los demonios. Van saliendo, van saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Puede levantar las manos, levante las manos. Señal de victoria. Aleluya, aleluya. Levante las manos. Gloria a Dios, diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Levante sus manos. Ore, diga, gloria a Dios. Señor Jesús, saname, diga. Señor Jesús, libértame. Señor Jesús, aumentame la fe, digale. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Van saliendo la lujería. Descienda fuego de lo alto. Atormentalo al diablo. Atormentalo, demonio. Salga, demonio. Cae por tierra. Estás derribado, Satanás. Estás por tierra. Vete, demonio. Salga. Salga, demonio. Quema, quema, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Un que compodera a los diáconos colaboradores. Colaboradoras, Señor. Un que compodera a tus hijos, Señor Jesús. Confirma tu palabra, viva y eficaz. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanarán. Confirma esa palabra, Dios mío. Sana a los enfermos, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Va saliendo, va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo, va saliendo, demonio. No resistas, Satanás. Vete de ese cuervo ahora. Sale gritando, demonio. Dando voces. Salga, salga, demonio. Estás descubierto. Estás descubierto, Satanás. Aleluya, aleluya. Mándame a fuego, Dios mío. Lo atamos los demonios, lo atamos los demonios. Atamos principados. Atamos huestes espirituales de maldad. Toda brujería trabajada en contra de los pastores. Toda brujería trabajada en contra de los siervos de Dios. Caigan por tierra ahora. Toda brujería satánica caiga por tierra. En el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, demonio. Arroja esa brujería. Sale gritando, demonio. Gritando, Satanás. Vete ahora. Poder en la sangre de Cristo. Sigo orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Va saliendo, va saliendo. Van saliendo, van saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Sal, demonio. Espíritu de incredulidad. Demonio de duda, fuera. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, Señor. Libera, Dios mío. Aleluya, aleluya. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Sal, demonio. Vete, vete de ese cuerpo ahora. Suelta, Satanás. Vete de esos cuerpos ahora. Va saliendo, va saliendo. Salga gritando, demonio. Gritando ahora. Gritando, Satanás. Quémalo, quémalo al diablo. Salga, demonio, gritando. Dando voces, salga ahora. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Arrójase a brujería. Bota para afuera esa brujería. Arrójala. Arrójase a brujería en el nombre de Cristo. Ollentes, comienzan las liberaciones. Personas arrojadas a las brujerías. Hoy, domingo 7 de enero, en la iglesia Pentecostal a cosecha. Nuestra sede nacional, Chocica del Norte, la victoria Chiclayo. Sal, demonio. Qué terrible. Las personas sufren las consecuencias de la brujería. La sangre de Cristo tiene poder. Mujer, gritando, demonio. Salga. Sal, gritando, ahora. Gritando, demonio. Gritando, ahora. Salga, salga, demonio. Salga, va por tierra. Otra mujer por acá, oyentes. Comienza a manifestarse los demonios. Salga, va. Salga. No tengas vergüenza, Satanás. Salga. Gritando. Gritando. Así gritan los demonios, oyentes. En la iglesia Pentecostal a cosecha. La iglesia del Señor Jesucristo. Chocica del Norte, la victoria Chiclayo, nuestra sede nacional. Todos los días hay cultos. Siete de la mañana y una de la tarde. Salga, demonio. Salga, demonio. Qué malo, qué malo al diablo. Bándale más fuego, Dios mío. Gritando, ahora. Qué espíritu eres. Qué espíritu eres. Ay, locura, locura, locura. Salga, espíritu de locura. Espíritu del diablo que atormenta a esta mujer. Arroja, ahora. Arroja. Arroja, la brujería. Bota para afuera esa brujería, demonio. Salga, ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Te ato, Satanás. En el nombre del Señor Jesús. Vete de este cuerpo. Vete, vete. Arroja esa brujería. Salga, salga. Fuera, demonio. Suéltala a esta mujer ahora. Suéltala. Suéltala. Suéltala, diablo mentiroso. Salga, va por tierra. Gloria, gloria, gloria a Dios. Sigo orando, sigo orando. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Va saliendo, va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo la brujería. Usted que nos visita, vamos a orar. Ore, ore para que Dios te sane. Señora, vamos a orar. Su familiar está enfermo. Ore por ese familiar. Ore. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ore para que Dios te sane. El que pide, recibe. El que busca, aña. Y al que llama, se le abrirá. Gloria, gloria, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Va saliendo la brujería. Van saliendo los demonios. Quema, Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Misericordia, misericordia, Dios mío. Libera, Señor Jesús. Salga, demonio. Pon tus manos sobre los niños, Señor. Sobre los jóvenes, los ancianos. Y sana a los padres, querido. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Libera, Señor. Quémalo al diablo. Salga, espíritu inmundo. Hay poder en la sangre de Cristo. Confirma milagros y sanidades para que tu nombre sea glorificado, Dios poderoso. Dios eterno, hacedor de maravillas. Ten misericordia, Dios mío. Sal, demonio. En el nombre del Señor Jesús. Confirma a Dios eterno. En el nombre de Cristo. Sal, demonio de enfermedades. Salga. Sal, demonio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Salga, espíritu inmundo. Mira esa mujer cómo la trae. Mira, mira, mira. Gritando, demonio. Mira, mira, qué terrible. Sal, demonio. Salga ahora. No, dice el demonio. No quiere salir. Será cierto. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Diablo, estás derrotado. Cristo te ha vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuánto creen que Cristo la liberta? A ver, levante la mano, ¿sí? Vamos a orar. Gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Cómo que no, diablo? Gritándola. Sal, demonio. La sangre de Cristo tiene poder. Gritando, Satanás, desespérate ahora. Desespérate. Quémalo, quémalo al diablo. Mándale fuego, Dios mío. Queda satado, Satanás. Salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo que no sale? Mira, está por tierra, Satanás. Aplausos para Cristo Jesús. Alábale, alábale a Cristo. Aleluya. No, dice el diablo. El diablo es mentiroso, ven. Y está derrotado. El diablo lucha, ataca también. No crea que está con los brazos cruzados. Por eso usted que cuando está acá en la oración, usted con los brazos cruzados. El diablo no está con los brazos cruzados, por si acaso. El diablo está ahí que te ataca también. Y usted tiene que atacarlo. Si no lo atacas, él te va a atacar. Aleluya. A su nombre. Y lo atacamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo llamo bajo nuestros pies, dice la palabra del Señor. Amén. Mira esas personas cómo siguen arrojando las brujerías. Levanten sus manos. Diga conmigo. Quema, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Espíritu de enfermedades, de brujería. Espíritu de error, de confusión. Espíritu de incredulidad, de brujería. Sal, demonio. Sal, demonio de parálisis. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Abro los ojos. Levántese. Levántese. Y el que pueda, dele un aplauso para el Señor. A ver, ¿cuántos pueden? Alábele, alábele. A ver, todos, todos. Si es posible, todos. Alábele, alábele a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Qué terrible. Oye, entre lo que usted ha escuchado y de repente acá hay visitantes, lo puede leer en la Biblia, ya. Hecho de los apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Hay muchos más pasajes, pero con ese versículo usted puede ir y ver claramente que lo que acontece aquí es cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Levante su mano para repetir esta oración, ya. Levante su mano. Repítala con fe. Diga conmigo. Dios de Israel. Dios poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Señor, te adoro en espíritu y en verdad y te ruego que me perdones todos mis pecados y me sanes todas mis dolencias en el nombre del Señor Jesucristo. Diga, Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad y sáname y seré sano. Señor Jesús, aumentame la fe. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aplausos para Cristo. Aleluya. Oye, estamos acá con los que han quedado, porque ya muchos se fueron. A ver, busque sus dolencias. Busque sus dolencias. A ver, ¿alguien quiere dar testimonio? Unos dos, tres testimonios. Aleluya. Y conversamos y nos vamos. Unos dos, tres testimonios nada más. Oye, la iglesia ha estado súper, súper colmada hoy, 7 de enero del 2024. Amén. Pero ya se fueron la mayoría, porque ya participaron de la cena. Han quedado solamente los visitantes. Aleluya. Para hacer oraciones, porque han estado enfermos. Ahora vamos a conversar con algunos de ellos que se acercan. Amén. Aleluya. Conversamos por acá. Su nombre. Benigna Tejada. De que sanó hoy, 7 de enero del año 2024, en la iglesia Pentecostal Acosecha. Siervo de Dios. Me he sanado yo bastante de picazón que tenía todito en mi cuerpo. Me picaba el cuerpo y la piel me se ponía roja. Por aquí, por acá. Y ahora, gracias a Dios, ya no lo tengo, esa picazón. Ya no tengo esa picazón nada. ¿Quién le ha sanado? Mi Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Tejada Acosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Hay nada más. Su nombre. Lucía Bernía. Pastor, quiero dar este testimonio y darle gracias a Dios. Que el jueves mi papá se puso bien mal. Yo y mi esposo le oramos porque somos miembros. Y para qué, gracias a Dios, mi papá se levantó. Ahora está sano y curado y ya se alimenta de todo. Milagro de Dios. Le doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Cómo no darle gracias a Dios. Fuerte las palmas para Cristo. Aleluyas. Acérquese. Su nombre. Rosario, si es que enseña. Voy a dar mi testimonio por mi hijo que se desapareció. Mi hermano orando, pidiéndole al Señor. Ocho días nada. Llegaba a los quince días. Respondió que lo fueran atrás donde estaba. Él fue hijo de Dios y salió de la palabra de Dios. Pero yo orando, hermano, llegó. Llegó. Sí, orando por él. Llegó. Que lo fueran a traer, hermano. ¿Cómo le respondió su oración? Me respondió mi oración. Hice un voto de oración de cincuenta soles y de veinte. Sí, hermano. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Su nombre. Alex. Vengo a dar mi testimonio de mi cuñada que estuvo enferma. Tenía dolor de cabeza, fiebre, dolor de barriga, gómitos. Y lo oré y quedó sana y curada. Prometí al Señor si lo sanaba dar mi testimonio y el Señor si lo sanó. Usted es miembro de la iglesia pentecostal, la cosecha, oró por su familiar y como dice la Biblia, pondrán las manos sobre los enfermos y sanó su familiar. Dios le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. Su nombre. Marina. Mi testimonio que cuando usted nació mi bebé dio un mesito, me pusieron al hospital y no me sanaron. Me habían sacado análisis, análisis, me sacaron para que me velen. Pero no me he muerto hasta ahorita, me he sanado mejor para estar dando gracias a Dios. Bendiciones, Señor mío Jesús, que Dios es grande y poderoso, que me ha sanado. Me han puesto un litro de suero y ni con un litro de suero y me he sanado en dos iglesias. No he encontrado sanidad. Pero viniendo acá... ¿Usted ha ido a otras iglesias? Sí. ¿A qué iglesias ha ido? Iba a la dominical, me iba a la iglesia, qué diría, al ventista. ¿En la iglesia ventista le oraban y no había milagro? No, no, nada, nada. Ahí me... Cerca para la pandemia, me formé aquí en la puerta y no pude entrar a la iglesia, así salía. O sea, le oraban, no pasaba nada. Y llegando a la iglesia, pentecostal a cosecha. Aquí te han orado y ya te sanaste. Sí, gracias a Dios. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha. ¡Qué maravilla! ¡Fuerte las palmas para Cristo! Cristo y verá la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los adventistas, ellos creen que sirven a Dios, ¿ya? Pero con los adventistas no hay señales, no hay milagros. Los adventistas viven en la ley y Romanos capítulo 10 dice que el fin de la ley es Cristo. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, oyentes. Ahora estamos en tiempo de gracia, donde, aleluya, a través del Señor Jesucristo, tenemos entrada al reino de los cielos. Amén. Ahora no vivimos bajo la ley. A ver, acérquese por acá. Se acerca una visitante. Un momentito, ¿ya? Se acerca, se acerca. Por acá viene una visitante que ha estado arrojando por ahí brujerías. Ahora vamos a ver qué pasó. ¿Su nombre? Cintia. ¿De qué sanó hoy, 7 de enero del año 2024, en la iglesia pentecostal a cosecha? ¿Qué sufría? ¿Qué le dolía? He venido con mi cintura, que lo sentía que estaba abierta, no tenía, no me podía sostener. Estaba, parece que mis huesos estaban abiertos y sentía mucho dolor. ¿Para caminar? Para caminar, sí. No podía sostenerme. ¿Usted no podía estar de pie? No, me dolía demasiado la cintura, el vientre me dolía demasiado. Y en la primera oración me quise libertar, pero no me liberté. Entonces pedí una segunda oración, entonces me he arrojado y ahorita me siento libertada, gracias a Dios. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor. ¿Ya puedes estar de pie? Ya puedes estar de pie. O sea, usted no soportaba estar de pie por el dolor. No, no podía estar de pie. ¿Y quién le ha sanado? El Señor Jesús. ¿En qué iglesia? En Tegosalagos. ¿De dónde nos visita? De mi finca. Yo le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla, oyentes! Este miércoles, milagros similares, aún mayores a partir de las 7 de la mañana. Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo, Lambayeque. Todos son bienvenidos. Su nombre. Ana. Ana. Quiero contar un milagro que Dios me ayudó en mis estudios académicos y he podido salir con buenas calificaciones. Y doy gracias a Dios por todo lo que me ha ayudado. Milagro. Milagro de Dios. Que le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Su nombre. Estrella. Voy a contar mi testimonio que prometí al Señor Jesús. Ya. Que a través de la radio, un voto de crecimiento, me ha sanado, que estaba con la gripe y me impedía hablar. Así. No, no podía. A ver, di gloria a Dios fuerte. Gloria a Dios. Así se habla. A ver, estabas con la gripe y no podías ni hablar. No, y a través de la radio Dios me sanó. Escuchando el programa La Voz de Salvación a través de Radiovisión, ¿te sanaste? Sí, gracias. ¿La oración del Pastor Córdoba? Sí. ¿Quién te ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿Oraciones de qué iglesia? Bendigo está la cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ya, un momentito ahí, un momentito, estamos tomando testimonio. Aleluya, oyentes, este día miércoles no quede en casa, venga con toda su familia a partir de las 7 de la mañana en Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo. También en Ferreñafe a partir de las 7 de la mañana en Muy Finca, Ramase Grande, en Los Vances también, este miércoles. En Túcume también calle Daniel Aldana, 478 y en muchos otros lugares. La última persona que conversamos, ¿su nombre? Verónica. Verónica. ¿De qué sufre? Me dolía mucho mi corazón. Hoy, 7 de enero del 2024, has llegado a la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Chosica del Norte. ¿Le dolía su corazón? ¿Era fuerte el dolor? Me dolía mucho, sentía hincadas en mi corazón. ¿Y ahora? Ya me siento libre. ¿Ya me siente libre? ¿Ya no hay dolor o si hay dolor? Ya no, ya. ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Es Pentecostal a cosecha. Yo le bendiga. Aplauso para Cristo. Aplaudan los que están aquí. Aleluya. Muy bien. Vamos a terminar ya. Orientes hay muchas más personas, pero hasta ahí nada más. Aleluya. Mañana lunes hay culto de doctrina a partir de las 7 de la mañana. Aquí en nuestra sede nacional, Chosica del Norte, La Victoria. Amén. Todos quedan cordialmente invitados. Donde predica la iglesia Pentecostal a cosecha, acontecen grandes milagros. Aleluya. Y la entrada es libre. Amén. A los estudios. Cortamos la transmisión. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.